Acaríciame en sueño el suave murullo de tu suspirar ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? Y si es mí el amparo de tu risa alegre es como un cantar Ella quieta mi herida todo, todo se olvida El día que me quieras La rosa que engalana se vestirá de fiesta Con su mejor color Al viento las campanas dirán que eres vía Y loca en las fontanas se contarán tu amor La noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Las mirarán pasar Y un rayo misterioso Aranido en tu pelo Lucierna la curiosa Que verás Que eres mi consuelo La noche que me quieras Desde el azul del cielo Desde el azul del cielo Desde el azul del cielo Aranido en tu pelo Aranido en tu pelo Lucierna la curiosa Que verás Que eres de mi Consuelo 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 Aquí estoy, en la taberna de mi barrio más querido Platicando yo solito, y tomando un mezcal Recordando aquel cariño, que yo quise desde niño Pero que hoy, se me ha perdido, y no sé por dónde va Y yo, sufriendo penas, en la taberna, por sus amores Y ella va olvidando, con otro hombre, sus decepciones Música Solo el vino, me ha servido, para ser mi gran amigo Él me ha dado la paciencia, olvidar tan grande amor Pero siento, que aquí en mi pecho, muchas penas y tristezas Que hasta temo, que mi muerte, sea por esa decepción Música Y yo, sufriendo penas, en la taberna, por sus amores Música 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 Música